En los días anteriores me he sentado con el sector social, con Lidia Cano, para ir viendo grandes cosas que debemos implementar en temas de mejora regulatoria y que, bueno, más adelante me gustaría que se compartiera un poco de lo que se tiene planeado hacer, ya que el tema de mejora regulatoria es un tema importantísimo por la señora gobernadora, la licenciadora de la Cuella, y que debemos de poner la atención necesaria y que se merece este gran tema, ya que sabemos que el tema de mejora regulatoria es un tema que nos va a ayudar para el tema de crecimiento económico de nuestro Estado. Facilitar y agilizar toda la tecnología a los ciudadanos, también a las dependencias gubernamentales de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Ejecutivo, para que tengamos más certeza, mayor eficacia y eficiencia y también un gran ahorro en la misma. También, desde acá, y con el respeto que se merece, también exhorto a que todos los presidentes municipales tengan la iniciativa para que podamos seguir trabajando este tema de mejora regulatoria. Acá, según la presente, el presidente de Tancurral, que también aplaudo toda la disposición que ha tenido en esta gran materia en su municipio y que nos ha llevado a tener grandes aperturas con el sistema de apertura rápida de empresas, el SARE, y que así hemos ido avanzando y que también lo hemos tenido ya también en el municipio de Tlaxcala Capital. Y así estaremos trabajando en todos los municipios de nuestro Estado. Pues también ver que este tema de mejora regulatoria busca elevar los niveles de productividad y que tengamos que hacer una disminución, que son obstáculos costosos para los empresarios y los ciudadanos. Es de una manera descansada todo lo que se le hace a los empresarios que quieren emprender en un negocio, que les demos todas las facilidades y todo el tiempo más corto para que ellos puedan emprender un negocio.